Nacional, bueno, Nacional, no, Teguita, que pegando las banderas de Nicaragua. Es el proceder de nuestra policía. Oficial, ¿cuál es el delito, oficial? ¿Nos podría decir cuál es el delito de no tener nuestra bandera? Es la bandera nacional. Es un símbolo de protesta pacífica. Tenemos derecho a la protesta. Tenemos derecho a la protesta oficial. Primeramente, Dios, Nicaragua volverá a ser libre. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el delito?